Chocolatita, chocolatito, lunes No, 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 no Siéntate, abuela Chocolatita, chocolatito, es lunes Y hoy es el día de suerte de Samba, por lo que vemos Porque le han llegado Los patines Y un pago ranger Y por la mañana hemos estado aquí Haciendo una historia Porque es que resulta que hemos venido a desayunar Aquí al patio Y nos hemos encontrado aquí Al... ¿Cómo se llama este? Al Superman con una tela de araña Aquí Y claro que Samba se quería ir A ver a la tele y ya le he dicho yo Mira Superman tiene una tela de araña ¿Esto cómo ha pasado? Y hemos estado pensando en la historia Este es el primer man Le ha hecho la tela de araña A toda la casa A toda la casa Sí Entonces a ver La historia ha sido Un Spiderman malo Lo han creado muchos extraterrestres Ha venido al patio de los chocolatitos Y ha echado telas de araña por todos los sitios Luego hemos pintado aquí Pues eso El Spiderman malo Que es ese Este... El OVNI Donde los extraterrestres Y estos los tres extraterrestres Eso es lo que hemos estado Haciendo Luego llamó al mensajero ya Y le trajo al Samba La equipación Ya se ha caído dos veces De culete Por el pasillo Por el pasillo Hemos practicado por el pasillo ¿No me imaginas? Porque hombre Tendremos que irnos al ferial O donde sea Pero primero quiero que se familiarice Con los patines Que no son zapatillas Normales Que ahí en el sótano Tiene que un guapo Tiene que un guapo Tiene que un guapo Anda al sótano No queremos sótano abuela Queremos sol No, no lo debe Yo no quiero que pongas Un muñeco Llamas a ti Yo te debieras tú No, ni él tampoco Que sótano Ya habrá que salir Un poquito Al ferial Que le dé el aire ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué sea? Que también Más adelante Están las estrellas De poder De los Power Rangers ¡Esto es un Power Rangers! ¡Sí! Las estrellas de poder Hacen que sean Power Rangers ¡Ah, sí! ¡Esto es una historia de poder! ¡Esto es una historia de poder! Tiene el cinturón, ¿no? Ah, porque tiene el cinturón Es una historia de poder Que lo has Verás en los dibujitos, ¿no? ¡No! No lo veo en los dibujitos ¿Dónde lo ves? Lo veo en la tele ¿En la tele? Por favor En la tele Está lo de dibujito, ¿no? No lo veo en la tele Hay que se entiendan Dos mil años más tarde Chocolatitas, chocolatitos ¿Qué tal? Yo, mira Con las pintas de piscina Y es que hoy es martes Sí Y nos hemos venido aquí al resort Hemos estado comiendo aquí Sí Y nos hemos encontrado un saltamonte en la piscina No, nos hemos encontrado un saltamonte en la piscina Nos acabamos Yo me acabo de meter en la piscina Porque yo voy Estoy que no tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas Pero bueno Ya una vez que te metes Le coges el gustito Y tal Y es que resulta que estando ya dentro Hemos visto un bicho Sí Un bicho Nadando Un bicho nadando aquí por el agua Creo que es un bicho de estos de agua Míralo, ahí está Si se enfoca O no se enfoca Míralo, ahí está Ahí está Y claro Pues yo esto para aquí Cerca pululando Yo esto cerca pululando Cerca de mí Pues como que no ¿Vale? No, no Así que nos hemos salido Vamos a poner la depuradora Y vamos a sacar a ese bicho Que se vaya a nadar a otra piscina Lo siento mucho A mí no me gusta matar a los animales Ni nada Ni a los bichos Yo no mato Yo no lo quiero matar Es que yo no lo quiero matar Pero yo no me voy a bañar con él A ver, lo siento mucho Es que yo no me quiero bañar Con ese bicho ahí Es que no me ha dado tiempo ni a bucear Porque lo he visto Y no me he metido ni la cabeza Ni la cabeza Ni la cabeza He metido He estado aquí en la cabita Tumadita Que la tenía bien en mano puesta Ahí sobre el colchón Es lo único que he hecho Me he traído el Esto El somier Se llama Lo he puesto ahí Y ahí me he tumbado He estado haciendo dos o tres stories Postureando un poquito Es lo que me va Te digo que a mí me van los planes nocturnos Por la noche Como que me activo A ver Por la noche como que me activo más ¿No? Las 3-4 de la tarde Madre mía A ver Está quita la depuradora No pero deja la toalla ahí Samba Deja ir a toalla Deja ir a toalla Yo no tengo ganas Ni de tomar sol Ni nada Toda la gente me quiere poner morena Pues yo no Yo me quedo blanquita No me importa Ya está puesta la depuradora Ahora vamos a buscar el bicho Y lo vamos a sacar Con esto Con las redes Claro Uy que tirón lo has dado Hijo Samba Que susto me has dado Si habrá que buscar A ver para donde se ha ido el bicho Ya lo hemos sacado Hala Ya nos podemos bañar Con calma Está empezando a sonar Música Movidita Me voy animando Ese bicho Vamos a ver Se va a salir Se va a salir Porque se va a salir Yo soy consciente De que se va a salir Y va a volver a la piscina Porque yo creo que ese es un bicho Yo creo que ese es un bicho De agua Pero bueno A ver si nos da Pues un ratito Lo que vayamos a estar ya aquí A ver Y ahora yo No Me aclaro Con el tema De la cámara De los contenidos De otras luces Y las historias No me he hecho Una labia Sí De la piscina No Y estaba En la apertura Voy a intentar ¿Qué hago que hacer Mami? Coge eso Uy Que salen bichos También de ahí Por Dios Aquí hay bicho En todos lados Me ha dado indigno Machaca ese bicho Que no machaco Yo a nadie Hombre Yo soy buena A ver Porque tengo yo fama De machaca ahora Que machaco Lo voy a cerrar En el bolso No me hayas A ver si me haces Un bicho Que ves Que ves ¿Qué ves? Conchalmado No Pochalmado No Pachalmado Se me ha roto la pantalla del móvil Vale, pues por la tontería del baile Se me ha roto la pantalla del móvil Porque le he grabado un story Tira No puedo Pero tendrás que machacar mucho con tu pantalla No, mucho con mi pantalla no Menos mal que le hice un seguro a la pantalla ¿Ha cumplido ya? Eso sí que no lo sé Ay, madre ¡Me está entrando una cosa ahora! Una eternidad más tarde Gatito ¿Qué haces ahí, gatito? Chocolatitas, chocolatitos, pues ya estamos en casa Estamos aquí en el salón viendo Harry Potter Yo me he hecho un cacao, o sea, ambas está ahí comiendo su merendilla también Y vaya tela Si es que vamos a ver No se aprecia, pero... Está ahí, sobre todo se nota Qué disgusto No ha sido buena idea ir a la piscina Así que realmente todavía no es verano ni es nada La siesta realmente tiene que ser en casa Aunque no nos durmamos ni nada Pero en casa Luego salir más tarde o lo que sea Dar una vueltita por el ferial Yo que sé qué haremos Pero para mí ya la piscina es peor que el pantano pantanoso Ya está, que es que no encontramos nuestro sitio En todos lados nos pasan cosas malas Yo no sé si yo estoy hecha Pues para traer las desgracias En vez de la abundancia O yo que sé qué Y nada Que el vlog va a ser hoy súper cortito Pero es que de verdad Se me ha cortado el rollo Se me ha cortado el rollo totalmente Así que nada Me voy a poner a editar Mientras quedo la peli y eso Y ya está, chocolatitas, chocolatitos Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si os ha gustado Que le deis a like Que os ha gustado Que se me rompa el móvil Bueno, vernos un ratito Ya está Que eso, que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que yo os mando un beso súper fuerte Y que nos vemos como siempre En el próximo vídeo Chao Chao